La escena de terror realmente se vivió en Suecia, en Estocolmo, cuando un vagón de una atracción de diversiones, en un parque de diversiones, se descarriló y cayó al vacío. Nueve personas heridas, una lamentablemente falleció. Es una atracción, es un parque de diversiones, esto es la famosa montaña rusa. De verdad es impresionante las imágenes, la gente quedó absolutamente desencajada, porque claro, muchos estaban haciendo fila para subir a esta atracción cuando sucedía uno de los vagones que viaja a 90 kilómetros por hora se salió de la formación y terminó cayendo al vacío. Hay personas heridas de gravedad, lamentablemente hay una persona fallecida, esto pasó en un parque de diversiones inaugurado allá por los años 90 en Suecia, en Estocolmo, y la verdad, bueno, son hechos lamentables. Puede suceder, si bien la seguridad siempre es la prioridad en estos lugares, accidentes como este pueden suceder. En Suecia, Estocolmo murió una persona en una montaña rusa.